Estimados amigos del Cluster Metropolitano de Energía, el presidente de México lo ha dicho fuerte y claro, no le gustan las energías limpias y odia a las empresas privadas que generan electricidad. Lo primero porque ni el Ejecutivo, ni su gabinete, ni Comisión Federal de Electricidad, ni la Secretaría de Energía entienden las ventajas y tampoco les interesa replicar los éxitos de la generación con renovables que ha tenido todo el mundo. Y lo segundo porque el presidente odia a la industria privada que es a la vez aliada a CFE pero también compite contra esta ineficiente empresa del Estado encargada de la generación y distribución de la electricidad. Simplemente al presidente nunca le ha gustado la competencia ni para él ni para la Comisión Federal de Electricidad aun cuando presenta pérdidas gigantescas esta empresa del gobierno. Simplemente para el gobierno actual los generadores eólicos afean al paisaje y junto con las granjas solares no funcionan y menos cuando no sopla el aire, pasa una nube o es de noche, según lo ha declarado el director de Comisión Federal de Electricidad. En cuanto a la inversión privada en generación eléctrica, este gobierno acusa casi como si fueran traidores a la patria a las empresas que decidieron invertir en sus propias centrales eléctricas o bien que decidieron adquirir energía eléctrica más barata y confiable de los privados, ya sea que generen con renovables o con centrales a gas. El presidente ha criticado casi como si fueran traidores a la patria empresas como Bimbo, Walmart, Oxxo y a otros más por asegurar legítimamente un suministro eléctrico de mejor calidad y más barato. Y no se diga de Iberdrola, el enemigo extranjero número uno desde que López Obrador llegó al poder. Iberdrola es líder mundial en generación privada que ha invertido en México a costo y riesgo de ellos mismos 1.314 megawatts instalados en renovables y 9.348 megawatts en su mayor parte procedentes de ciclos combinados a gas, cuyo presidente José Ignacio Sánchez Ganán simplemente respondió al presidente de México que si el presidente de México no quiere inversión de Iberdrola en México, pues no tendrá inversión en México y que orientará sus inversiones en aquellos mercados que ofrezcan garantías de seguridad jurídica y estabilidad a medio y largo plazo. Los ingresos procedentes de México por parte de Iberdrola corresponden al 8% del total del grupo Iberdrola. En junio del año pasado, Iberdrola canceló una inversión de 1.200 millones de dólares que correspondían a la planta de ciclo combinado de Veracruz, anunciada apenas un mes antes, después de las continuas desavenencias entre Iberdrola y el regulador operador del gobierno mexicano y de recibir los embates del presidente de México contra esta empresa mundial. Mientras se bloquea la inversión privada en generación eléctrica en México, Iberdrola se ha convertido, por ejemplo, en el tercer operador de renovables de Estados Unidos con presencia en 24 estados de esta nación. En la opinión de López Obrador, otro notorio enemigo capitalista ha surgido recientemente. Se trata de Inel, de Italia, un líder mundial más en generación eléctrica por el hecho de que se le ocurrió, usando su derecho legal, ampararse contra la modificación presidencial de la ley de la industria eléctrica. Las continuas modificaciones de las normativas de seguridad y calidad de suministros, el incremento de las tarifas de transporte de electricidad y los continuos retrasos en las nuevas licencias de generación renovable no han hecho más que poner piedras en el camino en la presencia de Iberdrola y de otras empresas, sobre todo extranjeras en México. La simple iniciativa presidencial de cambio a la ley de la industria eléctrica puede suponer la gota que derramó un vaso que está al borde de desbordar la paciencia de las empresas extranjeras. Y así salen, se quiera o no, enemigos y traidores de todas partes del mundo, según el presidente López Obrador, que son los mismos que en otros gobiernos mexicanos eran los amigos y socios benefactores que ayudaban al gobierno a satisfacer las necesidades energéticas del país. De héroes bienvenidos, López Obrador los convirtió en villanos, go home. De prosperar las enmiendas presidenciales aprobadas en el Congreso mexicano, la presencia de empresas energéticas extranjeras en el país podría llegar a su fin. Como lo hemos visto en nuestras conferencias, la iniciativa presidencial a la ley de la industria eléctrica favorece la generación de electricidad a partir de fuentes fósiles, contaminantes y caras, como el carbón y el combustóleo, a la vez que bloquean la participación y el crecimiento de proyectos competitivos, de energías renovables e inversiones privadas. Ni las centrales de ciclo combinado a gas, ni las renovables, están en el radar de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es un hecho. La siguiente bala perdida es contra el precio de la energía eléctrica en el país. El precio de la energía eléctrica se verá sin duda aumentado por generar concentrales más caras que las privadas, sobre todo las que emplean energía renovable. La realidad haría que no se pudieran compensar los elevados costos de generación de CFE con los privados renovables, mucho más económicos e imprescindibles en un país tan generoso en irradiación solear que son la envidia de muchos países europeos que sí se la juegan por generar con energías renovables del sol y del viento. La iniciativa presidencial de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso y detenida en tribunales es una burda invitación a las empresas energéticas extranjeras a hacer las maletas y salirse del país y mejor lo antes posible, ante la insistencia ideológica que ellos son los enemigos del país. Y esto se repite todos los días. Aunado a la arbitraria cancelación de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, cuando ya tenía un avance sustancial en su construcción, estas son balas perdidas que han herido y siguen hiriendo de gravedad las inversiones extranjeras en el sector energético y en otros más y que también han herido a las garantías de seguridad jurídica y estabilidad a medio y largo plazo en el país. Ante esta escena del crimen, han aparecido aluviones de solicitudes de amparo y demandas internacionales de empresas nacionales e internacionales contra el gobierno mexicano. Y de los primeros amparos concedidos, han seguido los demás ante el enojo del Ejecutivo por encontrar resistencia de las empresas privadas de generación a dejarse morir al no aceptar a todas luces la ideología de la 4T basada en que la generación eléctrica debe ser propiedad de un solo monopolio estatal llamado Comisión Federal de Electricidad, llena de deudas, operando crónicamente con enormes pérdidas y con una muy baja productividad comparada con empresas mundiales, sobre todo privadas. Y como ya lo analizamos en nuestras conferencias anteriores, esto es en verdad un crimen. Son muchas las voces propias que pusieron en aviso al gobierno mexicano ante tal crimen legal, económico y ecológico causado por balas perdidas. Como lo advirtió Idelfonso Guajardo, secretario de Economía del Gobierno con Peña Nieto y jefe de la delegación mexicana en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y hoy diputado del Congreso de la Unión, recientemente electo, él dijo, si tomamos acciones que en un momento determinado cambien la perspectiva sobre lo que originalmente atrajo la inversión, puede llevarnos al riesgo de que perdamos la relación inversionista-Estado y esto le puede costar muchos millones de dólares al gobierno en reparación de daños. A estas críticas se han sumado la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, la Secretaría de Comercio de Canadá, la Subsecretaría del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, la Comunidad de Países Europeos, además de muchas instituciones mexicanas como el Instituto para la Competitividad, la Barra Mexicana de Abogados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Confederación Patronal de la República Mexicana y muchos, pero muchos más. No habrá que esperar tanto para ver las consecuencias que la iniciativa preferente del presidente tendrá sobre los inversionistas internacionales. Y la tensión del gobierno contra la inversión privada en generación eléctrica ha ido subiendo paulatinamente de color con los avances legislativos en la tramitación de la ley. Balas perdidas que llenen a México y que dudosamente ayudan a la Comisión Federal de Electricidad. Balas perdidas en la resolución que modificó los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad que se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2016. Con esta separación legal se lograba dividir subsidiarias y filiales de la CFE para que financieramente se supiera en dónde tenían pérdidas, en dónde tenían utilidades y pudieran participar en el mercado en igualdad de circunstancias. En marzo del 2019, en este periodo gubernamental actual, se modifican estos términos y así la Comisión Federal de Electricidad, bajo la batuta de Manuel Bartlett, pueden autorregularse, o sea, hace opaco en dónde hay pérdidas, en dónde hay ganancias y permite manipular los precios del reciente creado mercado eléctrico mayorista en una forma artificial. Balas perdidas que hirieron y hieren a la comunidad legal en el país con cambios regulatorios al uso de energías de un plomazo. El gobierno pone barreras sorpresivas al uso de energías más limpias en generación eléctrica y de mejor precio en el mercado. Es un cambio que primero es ilegal porque no cuenta con la revisión y visto bueno de la Comisión de Competencia Económica y además es un documento que se soporta en una enorme falta a la verdad. La Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía argumentan que las empresas de energía solar y eólica generan energía de manera intermitente y por ello hay alteraciones en la red de suministro, lo que genera inestabilidad. Como lo hemos visto en nuestras conferencias, esto es una enorme falta a la verdad porque las empresas que obtienen su contrato de interconexión para proveer energía al Sistema Eléctrico Nacional lo reciben una vez que el SENACE se los otorga, habiendo cumplido con tres estudios que demuestran que han invertido en equipo de protección y de estabilidad a la red, que hacen que la corriente sea síncrona, lo que elimina estas oscilaciones y que solo esconde una verdad irrefutable, que el sistema de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad es demasiado débil y que por más de 16 años se ha insistido en la necesidad de invertir en líneas de transmisión que ahora ya son urgentes. Cabe recalcar que a diferencia de la generación, la iniciativa privada no puede entrar en las áreas de transmisión y distribución que son controladas exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad. Una bala perdida más es la imposición de un modelo para generar la electricidad que se demanda que nada tiene que ver con el despacho por mérito. Este despacho por mérito la han adoptado la mayoría de los países del mundo, es decir, el conectar primero las centrales que generan al costo de generación más bajo y así paulatinamente hasta que la demanda de electricidad sea compensada por la oferta de cada central, empezando con la que genera electricidad más barata y terminando con la más cara. La propuesta presidencial se traduce en una manipulación del mercado eléctrico que en lugar de favorecer primero a las energías más baratas y limpias como suministro para el Sistema Eléctrico Nacional en beneficio de los usuarios finales, como son la eólica y la solar, da prioridad a la más cara y sucia, que es el combustóleo, que lo suministra Pemex a la CFE para que sean sus centrales las primeras en ser despachadas, no importando si utilizan insumos caros y sucios que contaminan y que dañan a la salud. Va a las perdidas que hieren a la economía popular, además del cambio de juego en las condiciones en que se ofreció a las empresas privadas para instalar centrales generadoras en México. Va a las perdidas del actual gobierno que hieren los compromisos de México que lo obligan a incumplir con sus compromisos ambientales pactados y firmados, como es el Acuerdo Climático de París, donde México contrajo el compromiso de generar el 35% de energías limpias para el año 2024, fecha que ahora, después de tres años de inactividad del gobierno actual en materia de renovables, se ve imposible de alcanzar. Al cancelar desde 2018 las subastas para la instalación de nuevas centrales con energías renovables privadas. Va a las perdidas que hieren, además, el prestigio energético de México que pasó de ser líder de América en atracción de inversiones y en construcción de centrales de generación renovables al estado actual, donde muchas de las empresas que habían invertido y construido centrales en México huyen del país, vendiendo sus instalaciones al mejor postor y avisando a la comunidad mundial que huyen de México porque no pueden encontrar una solidez en el respeto a la legalidad y las condiciones que había cuando estos inversionistas decidieron entrar en nuestro país. Y va a las perdidas también que prostituyen a los certificados de energías limpias al facilitar a la Comisión Federal de Electricidad que su generación hidroeléctrica y nuclear obtuvieran certificados de energía limpias, a pesar de no ser instalaciones nuevas. En octubre del año 2019, la CENER publicó reglas para las hidroeléctricas y centrales nucleares de la CFE para que éstas obtuvieran certificados de energías limpias, aun si ser inversiones nuevas. Como lo hemos indicado en nuestras conferencias, los certificados de energías limpias fueron generados para impulsar la inversión en nuevas centrales que no contaminen y así asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a la reducción de emisiones, bajando y estabilizando el precio de la energía eléctrica en el largo plazo. La necesidad de generar certificados de energías limpias les dio un valor de mercado. Al hacer el cambio, la Secretaría de Energía desvirtuó artificialmente y prostituyó de un plumazo el propósito de estos certificados. Los devaluó en beneficio de la CFE y en perjuicio de los inversionistas. Y por si fuera poco, el gobierno quizás no se ha dado cuenta o no le importa que se esté dando un balazo en el pie de una bala perdida más porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca de Desarrollo Nacional. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar ni a Banobras, ni a Nafin, ni a nadie. Los invitamos a nuestra conferencia de debate. En este capítulo analizaremos la prostitución de los certificados de energías limpias, balas perdidas que hieren al igual que las demás a nuestro país, logrando que las energías renovables agonicen en México. No se lo pierdan. Acompáñenos este viernes 25 de junio a las 5 de la tarde. No falten. Al igual que las personas he mudado en mente. Gracias.